Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la marca coreana fabricante de neumáticos Kumo porque como sabemos Kumo ha creado el Concept Bond, el neumático personalizable como dice el título de esta noticia y bueno, este neumático se llama precisamente Concept Bond y está fabricado por la marca coreana Kumo y su estructura y composición son inéditas y le permiten tener unas características muy especiales y bueno, recibió el premio internacional IDEA como finalista en la categoría automoción y transporte como sabemos, su diseño recuerda la forma de un nido de abeja y a la célula de una hoja y también la estructura denominada, la denomina la propia Kumo como Voronoi y según la marca permite una elevada estabilidad estructural junto con una óptima eficiencia energética cualidades que no se logran con una estructura tradicional y bueno, el Kumo Concept Bond además se creó mediante una impresora 3D lo que permite personalizar su composición según las necesidades del vehículo y condiciones en la carretera y bueno, esa es la noticia que quería darles y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifracha chau